Muy bien, bienvenidos nuevamente a la sesión número 4. Veremos en esta el sistema de presupuesto. Introducción. El sistema de presupuesto juega un rol importante en las entidades públicas porque todo lo que se planifica realizar debe ser acompasado con su presupuesto o con sus presupuestos. Este sistema se enfoca en normar y definir procedimientos basados en los ingresos y egresos del Estado para un ejercicio económico, normalmente un año. Este sistema es uno de los que conforma el sistema financiero del Estado. Se entiende que hay una fuerte interacción entre los sistemas de la administración financiera. En cuanto al sistema de presupuesto, este puede ser definido de la siguiente manera. El sistema nacional de presupuesto es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen al proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del sector público en sus fases de programación, ejecución y evaluación. En cuanto al presupuesto público, este es un instrumento de gestión del Estado a través del cual se asignan recursos sobre la base de una priorización de las necesidades de la población. Este es un elemento clave, la priorización. Es la expresión cuantificada, cuantitativa, medible, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que conforman parte del sector público y reflejan los ingresos que financian dichos gastos. Es decir, de aquí va a surgir un concepto denominado como presupuesto equilibrado. Ahora veamos cuáles son los integrantes del sistema presupuestario. Como se puede observar, esto está normado en la ley 28.112. Interviene el Ministerio de Economía y Finanzas y el Viceministerio de Hacienda, que a su vez se centran en la Dirección General del Presupuesto Público, que es el interrector de este sistema. A partir de ello se tienen pliegos presupuestarios, que son las oficinas de planificación y presupuesto. En el gobierno nacional, los gobiernos regionales, locales y las empresas y organismos públicos se encargan las unidades ejecutoras y las oficinas de planificación y presupuesto para la puesta en marcha de este sistema. Entonces, hay toda una estructura que integra el sistema referido. Por tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas es el que lo orienta a través de la Dirección General del Presupuesto Público, que es su interrector. El presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño y las evaluaciones independientes, entre otros, que determine el Ministerio de Economía y Finanzas en colaboración con las demás entidades de gobierno. Cabe resaltar que el presupuesto por resultados es un mecanismo obligatorio para que las entidades públicas en los tres niveles hagan participar a la sociedad civil que, como he manifestado, tienen varias formas de participación, por ejemplo, como los organismos no gubernamentales, las organizaciones sociales de base, los sindicatos, los organismos que aglutinan a los profesionales, etc. Todos ellos pueden intervenir en la formulación del presupuesto por resultados. En cuanto a los principios del sistema presupuestario, vemos que son ocho. El equilibrio presupuestario, como hemos dicho, surge de ese concepto de que los ingresos y los gastos tienen que ser idénticos, iguales, por eso es esa denominación. También está la información y especificidad de este sistema, tiene que ser bastante concreto. Anualidad, porque usualmente los presupuestos se esbozan o se diseñan de manera anual. Tiene que ser especial y cualitativa, también cuantitativa. O sea, tiene esas dos connotaciones como parte de sus principios. Tiene que ser transparente en cuanto a lo presupuestal. Se busca la eficiencia en la ejecución de los fondos públicos y también el de la programación multianual. En conjunto hacen los ocho principios del sistema presupuestario. El ámbito de aplicación del sistema corresponde al gobierno nacional, a la administración central, a los organismos representativos del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Están las universidades públicas, por supuesto, y organismos constitucionalmente autónomos. También están los organismos reguladores, recordadores, supervisores y fondos especiales. Por otro lado, tenemos en el ámbito regional, los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras, las empresas de los gobiernos regionales e igualmente los gobiernos locales y sus organismos públicos. Así como las empresas de los gobiernos locales. Todos estos organismos están dentro de este sistema. Como puedes entender, será similar en el resto de casos. Veamos ahora cómo comprendemos los gastos públicos. Son aquel conjunto de erogaciones que, por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, se contemplan. Por ejemplo, gasto corriente son los sueldos y salarios. Usualmente el gasto de capital es cuando ya tienes una inversión, por ejemplo, en infraestructura, en equipos, etc. Y servicio de deuda, en el caso del país, tenga o haya contraído deuda, que es lo usual y lo normal. Realizan las entidades del sector público de conformidad con sus funciones y objetivos, para ser orientados a la atención y prestación de los servicios públicos básicos. Como estamos viviendo en época de pandemia, por ejemplo, si el Estado ve por conveniente prestar mejores servicios de salud y para ello va a requerir un préstamo específico, por ejemplo, con un organismo multilateral, lo puede hacer. Y eso sería parte de lo que tiene que incluirse en el presupuesto. Ahora veamos en perspectivas cómo se da el proceso presupuestario. Primero es que en el año fiscal es aquel periodo en el que se ejecuta el presupuesto del sector público y que coincide con el año calendario. Segundo punto, aprobación del presupuesto. Es el acto por el cual se fija legalmente el total del crédito presupuestario que comprende el límite máximo de gasto ejecutarse del año fiscal. Tercer punto, los fondos públicos. Todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se generen u obtengan u originen en la producción o prestación de servicios y bienes que las unidades ejecutoras o entidades públicas realizan con arreglo a ley se orientan a la atención de los gastos del presupuesto público. Y en el último proceso es el gasto público, conjunto de erogaciones que se realizan en el ámbito del sector público. Etapas del proceso presupuestario tiene cinco etapas o fases. Se empieza con la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación. Estas etapas se retroalimentan, no son rígidos. La idea es que en base a las experiencias, el presupuesto que se ejecuta en un determinado año tenga que ser evaluado de manera permanente, inclusive desde la fase de programación. De modo tal que estas etapas se retroalimenten. Entonces, esas son las cinco fases que se conocen en cuanto al proceso presupuestario. Muy bien, mirando ahora la teoría de la práctica, en el caso de la formulación de los presupuestos resulta ser bastante tedioso, bastante detallado ese proceso. Y como todos hemos visto durante las sesiones, se sabe que en el Estado se tiene que prever qué ingresos tú vas a recibir en un año y asimismo qué ingresos vas a realizar con esos ingresos que estás pensando, que has estimado. Entonces, todas las autoridades del país tienen que hacer ese cálculo. Entonces, a la derecha puedes observar, pueden observar cómo finalmente queda un presupuesto por sectores. Es aquí donde se muestra, por ejemplo, en educación, en transporte, en salud. En todos los otros sectores, donde se puede observar diferentes asignaciones para la ejecución presupuestada, en este caso del año 2019. Entonces, eso es la forma como desde el punto de vista de la administración pública y del sistema de presupuesto, se hace que todas las entidades del Estado tengan recursos para ejecutarlos durante un periodo económico. Por tanto, aquí la idea es que se pueda discutir de esos montos. En el tiempo podemos obtener información, la asignación presupuestal de los últimos años. Información estadística existe. Y justamente la asignación tenemos que verla en el horizonte de tiempo, ¿no es cierto? Para ver si se le está dando importancia a determinados sectores, a determinadas actividades. Con el objeto de que tengamos claro cómo es el comportamiento de este sistema y su importancia, sobre todo, que tiene para la ejecución de cosas muy prácticas y de comprensión de actividades, el logro de metas institucionales. Veamos ahora las conclusiones de esta sesión. El sistema de presupuesto es uno de los principales de la administración financiera del Estado. El sistema de presupuesto canaliza los ingresos y egresos del Estado para la ejecución de lo programado en ejercicio económico. En el sistema de presupuesto se asuma la importancia del equilibrio presupuestario, que es el equilibrio de ingresos y gastos en el Estado. Gracias. 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 Gracias.